Fomentar la simulación clínica como herramienta pedagógica. Este ha sido el objetivo de las Jornadas de Educación Médica que ha organizado la Universidad Miguel Hernández. Estudiantes, profesores y profesionales de las Ciencias de la Salud se han dado cita en la Universidad Miguel Hernández durante las Jornadas de Educación Médica. En ellas, profesorado de la UMH y de otras universidades nacionales e internacionales han expuesto las técnicas de innovación docente que emplean en sus clases y ha destacado la simulación clínica como herramienta docente. Queremos dar a conocer a nuestros profesionales qué es la simulación, para qué se utiliza la simulación, cuáles son las ventajas de la simulación. Hemos tenido docentes en el grado de Medicina, en el grado de Enfermería, en el grado de Fisioterapia, con la experiencia que están teniendo en la docencia en el grado de cómo simular una situación antes de enfrentarse a una situación real con un paciente. Además, los participantes en estas jornadas han visitado el Centro Experimental Cíborg de la UMH, que cuenta con la última tecnología en simulación clínica. Gracias a esta tecnología, el alumnado aprende las técnicas quirúrgicas en un ambiente muy similar a la realidad.